Ella es diferente, tiene un estilo distinto a las demás Parece con poderes, tiene algo adictivo que me pone a volar Chica poderosa, ella es otra cosa, cuando entra la disco todita destroza Ella es una chica, una chica poderosa, tiene pupis grandes que me alborota Chica poderosa, ella es otra cosa, anda con pernalgotas que las pone celosas Ella es una chica, una chica poderosa, la veo bailar, le quiero quitar la ropa Esta chica tiene un poder de triple combinación, a lo burbuja, bellote y bombón Sus besos despertan en mí una gran adicción, para estar con ella uso la teletransportación Es bien atrevida, le gustan los riesgos, por Snapchat veo su culo gigantesco Se lo puedo ver, she's looking for sex, no me importa baby lo que piense tu ex Chica poderosa, ella es otra cosa, cuando entra la disco todita destroza Ella es una chica, una chica poderosa, tiene pupis grandes que me alborota Chica poderosa, ella es otra cosa, anda con pernalgotas que las pone celosas Ella es una chica, una chica poderosa, la veo bailar, le quiero quitar la ropa Anda en un faranduleo, eso siempre se lo veo Mantiene su cartera, bien llena de dinero, ella todo se lo paga Solo usa ropa cara, Versace y Valenciaga, a toda la sopaca Siempre me busca porque yo ando activo, para elevar sus ganas le poseo el adictivo Que la pone bellaca y a pensar en sexo fino, es hora de volar, dale baby que nos huye Ella es diferente, tiene un estilo distinto a las demás Parece con poderes, tiene algo adictivo que me pone a volar Chica poderosa, ella es otra cosa, cuando entra la disco todita destroza Ella es una chica, una chica poderosa, tiene pupis grandes que me alborota Chica poderosa, ella es otra cosa, anda con pernalgotas que las pone celosas Ella es una chica, una chica poderosa, la veo bailar, le quiero quitar la ropa Baby, este es Andy B Yeah, estaba en un receso, pero he vuelto Ando trabajando, con Danny de producer Andy B de Maybach Chica poderosa Chica poderosa Chica, ch 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 Chica poderosa Chica poderosa ¡Gracias!